Los Venados de Mazatlán de México arrancaron este lunes con buen pie su participación en la Serie del Caribe, con una estrecha victoria de una carrera de diferencia ante el anfitrión Leones del Escogido de República Dominicana. El lanzador Héctor Rodríguez tiró buena pelota y el cubano Yuneski Betancourt revolcó la carrera de la victoria para que México se impusiera por 3-2 sobre los dominicanos. Rodríguez lanzó 5 entradas y solo aceptó 5 indiscutibles y 2 carreras para ayudar a los Venados de Mazatlán a conseguir su primer triunfo del Clásico Caribeño, que reúne además a los equipos campeones de Venezuela, Puerto Rico y Cuba. El relevo para la novena mexicana estuvo casi perfecto. Terrence Marín, Jack Sánchez y Steven Hensley limitaron a la ofensiva dominicana, que solo pudo conectar un indiscutible en el resto del partido. Leury García conectó un honrón dentro del parque y remolcó un par de carreras para empatar en esos momentos el partido y darle una alegría a la gente de los Leones del Escogido. Y ya con el encuentro empatado 2-2 en el quinto episodio, Betancourt conectó un rodado que remolcó a Justin Greeny para traer la última carrera del juego. La derrota fue para Greg Reynolds, con 4 entradas de 5 hits y 3 carreras, 2 de ellas limpias con 2 boletos sin ponche. Por México, Justin Green bateó de 4-2 con 2 anotadas. Además, Chris Robertson ligó par de hits y UNESCO Betancourt empujó una carrera. Previo al encuentro, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana realizó un homenaje al ex lanzador e inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, a quien está dedicada la serie. Marichal también realizó el lanzamiento de la primera bola. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.